Hola amigas hermosas, muy buenas tardes, espero que se encuentren de lo mejor en este hermoso sábado ya 17 de abril del 2021, hoy en este espacio para la mujer que es entre ellas especialmente para usted señora hermosa, señora preciosa y también para todos esos caballeros apuestos que nos ven, gracias por conectarse sábado con sábado, hoy tenemos un programa muy padre, muy especial, pero no me encuentro sola, como siempre, sábado con sábado, desde que inició esta emisión de entre ellas, me encuentro con mi hermosa, mi preciosa y siempre bella Carly Miranda. Hola gente bonita que ya nos está viendo en este momento, la verdad yo estoy muy feliz de estar nuevamente este sábado con ustedes, tenemos un climita pues más o menos engañoso, está, amaneció nubladito, por ahí dicen que va a llover, bueno ya estamos en espera de que haya lluviecita porque ha habido muchísimo calor aquí en la cuenca del Papá Blapan, bueno, muy buenas tardes y muchísimas gracias por permitirnos nuevamente entrar a sus hogares a través de los dispositivos móviles, estamos iniciando este programa así que les hago una cordial invitación, es momento de que empiecen a compartir y a mandarnos sus comentarios y sus dudas, recuerden que estamos en la página de Media Visión y entre ellas, hoy tenemos un programa bastante diverso porque vamos a hablar con un matrimonio que pues es ejemplo para varios que a lo mejor apenas van cimentando su matrimonio, que apenas llevan meses y a lo mejor tienen muchísimas dudas para entrar en esas famosas crisis matrimoniales y lejos de eso... Esas crisis tan feas. Sí, lejos de eso también vamos a conocerlos como seres humanos, cómo son, a qué le tienen miedo, a lo mejor, cómo fue que se conocieron, eso también es muy importante. Ah, yo quiero saber cómo se conocieron porque a mí me gusta mucho eso, muy antipática de Samy Van Hessey, a mí no se quiere enamorar y quiere saber cómo se conocieron. Bueno, es que me gusta todo eso del romanticismo, cómo fue esa miradita, cómo fue que hablaron el diálogo, cómo fue que se conocieron. Yo a raíz de que supe que íbamos a tener este este tema, platiqué con mi padre, cómo fue que se conoció con mi mamá, dónde fue, dónde fue la primera mirada, ese clic y todo eso, cómo llevaron esas crisis matrimoniales, que aquí se llevó el dicho hasta que la muerte lo separó realmente, que es lo es lo bonito. Así que vamos a tener hoy por primera vez a un matrimonio aquí que que el hombre tuvo así como que el valor de decir sí voy, no vamos a platicar con mi esposa, porque muchas veces hemos tenido nada más a la mujer y la mujer es la que da el punto de vista y los caballeros siempre están, no, pero es que a nosotros no nos escuchan, a nosotros no nos invitan y nosotros también tenemos voz y voto, sí, claro. Ahora vamos a saber desde el punto de vista del hombre qué opina de de la mujer que que siempre está ahí echándole ganas, dándole los mejores incentivos, porque el hombre siempre puede andar bien vestidito, planchadito, bien comidito y todo eso y trabajando, pero la mujer, la que se levanta temprano, la que pone el lonche, la que lava plancha cocina, hace esto, hace lo otro, atiende a los hijos. Y lejos de eso también ser profesionista. La todóloga. Ambos, cómo lo manejan, entonces eso es muy importante, también queremos conocer su su opinión, su punto de vista, que nos den o nos cuenten también alguna historia o algo chistoso que nos quieran transmitir aquí también. Ay, sí. Vamos a estar abiertas a que nos manden sus comentarios, estamos al pendiente, recuerden que estamos en dos plataformas, como entre ellas y media visión, así que yo ya estoy al pendiente del teléfono, aquí lo tengo a un ojo, así que los vamos a estar leyendo, señores, nuestros invitados de hoy vienen a contarnos todo. Hoy los vamos a tener al desnudo. Claro que sí. Literalmente tenemos las preguntas que a lo mejor usted se ha estado haciendo a lo largo de estos días, pero bueno, aquí se las van a responder. Claro que sí, mi Carly, son personas las cuales las estimamos mucho y queremos llevar la mejor, la mejor proyección de su persona a ustedes, para que los conozcan más realmente, cómo son, esa esencia de cada persona. Claro que sí. Eso es lo que queremos llevarles, su esencia, lo que traemos aquí, porque muchas veces traemos ese caparazón que dicen, ay, que mira. Tienes una idea de la persona, fíjate, les voy a lanzar esa pregunta, porque ahorita ya me surgió como que tipo la duda de saber, por ejemplo, ven a mí y ven a Suemi, ¿qué percepción tienen de las personas? Es diferente. A ver, ¿qué percibiste de mí cuando me conociste por primera vez? Ay, qué diga, Carly, qué diga. Ay, ay, ahorita voy a invitarme, voy a desplayar. Yo cuando conocí a Suemi Ruiz fue cuando nos hicieron una sesión de fotos aquí para el programa de Entre Ellas, que lo que sale en la cortinilla, bueno, entonces yo cuando la veo, tenía el pelo cortito, yo dije, no, pues es una señora como de, no sé, unos cuarenta, cincuenta años, la verdad, la verdad. Ya me voy a Lina Pan, ¿eh? Lo pensé. Ya me voy a Lina Pan. Entonces, resulta y resalta que, bueno, esa fue mi percepción, o sea, me hizo muy amable, pero la sentí así como de que, ah, buenas tardes. Y yo dije, bueno, a lo mejor la señora es seria, ¿no? Pero es muy seria. De ahí, de ahí que, no sé cómo, ah, ya sé por qué nos empezamos a llevar, pero aquí no puedo decir, dar detalles. Pero el punto es que coincidimos con una mala experiencia, vamos a decirlo así, y fue que nos empezamos a hacer amigas. No, 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 no podemos contar eso, no podemos decir etiquetas aquí. Pero a ver, Suemi, ¿tú qué pensaste de mí? Yo cuando vi a Carly por primera vez, dije, ay, qué linda, se me hace que me voy a llevar bien con ella. Yo, yo lo que tengo es que siempre voy con la mente positiva en todos lados. Ya cuando me topo algo que de plano no me gusta, le doy la media vuelta y mejor me voy, pero con la mejor sonrisa del mundo. Por si me la vuelvo a topar, en alguna ocasión de mi vida, pues diga, no, pues, pues nunca fue mala onda conmigo. No, y es que les voy a decir algo, fue como que tipo magia lo que hizo Suemi. Ay, qué. Porque, o sea, en la cortinilla, vean, se ve muy grande. Y ya con el pasar de los tiempos dije, no, pues sí se ve joven, pero no sé en qué momento yo la vi de esa edad. Ya vamos a cambiar esas fotos porque también me veo horrorosa, no sé, me veo con cara enferma. Pero es a lo que vamos, es la impresión que te dan por primera vez. Así que no hay nada más bonito que conocer a la persona, ver esos detalles, quién es, de dónde viene, de dónde se origina, qué hizo, qué no hizo, qué le gusta, qué no le gusta. Cómo, cómo sobrelleva el matrimonio, qué es lo más importante, como repito, por esas crisis. Hoy en día ya se está reactivando todo lo del trabajo, qué padre, muchos ya no aguantaban estar en casita, así como que ya se habían acabado los juegos de mesa. No podían ir a la playa, no podían ir al río, no podían, los hombres no podían salir con sus amigos, las mujeres no podían salir con sus amigas, que porque tenían que estar en casa cuidando a los hijos, las clases en línea y muchas cosas más. Pues, señora hermosa, una buena noticia, ya la anunciamos desde el fin de semana pasado, hoy ya estamos en semáforo verde, ya pueden salir con sus amigas, que el cafecito. Ahorita en el parque tenemos la feria del libro, me parece. Sí, qué importante es eso, la verdad. Sí, es importante llevar a los hijos, a las lecturas que le están dando de cinco de la tarde, me parece, a nueve, diez de la noche, estuve a diez de la noche. Váyanse con la familia al parque, llévense su cubrebocas, es importante todavía la sana distancia y todo eso, no hay que confiarnos, ¿verdad? Pero es importante todo eso, así que el tema de hoy, señora preciosa, va a estar muy padre y muy interesante. Los vamos a estar leyendo en vivo, si tienen alguna complacencia, si tienen alguna felicitación, si quieren, no sé, decirle algo a esa persona especial, lo pueden escribir, que estamos totalmente en vivo. Nuestros invitados están a cosa de nada de salir a cámara. Así que, señora hermosa. Así es, oigan, les quiero dar un comunicado muy especial. Hoy tenemos también que darles una mala noticia, pues para nosotros es triste, pero dirían por ahí las cosas tienen que volar. Entonces, hoy vamos a despedir a dos de nuestros compañeros, pero más adelante les vamos a dar la primicia de eso. Hoy es el último programa de dos de los integrantes aquí de la producción de Entre Ellas y también, señores, si ustedes se quieren enterar de todo el chismecito, nuestros invitados de hoy no se van a librar de la famosa ruleta. ¿En qué consiste la ruleta? Que aparte de las preguntas que les vamos a hacer, en la ruleta hay preguntas muy picantes, así que vamos a estar... A ver si no me desmayo. Sí. Siempre me he querido desmayar antes que empiece la dinámica. Me da mucho miedo porque ahí sí es como que a la suerte de cada quien, entonces vamos a ver qué nos toca hoy. Espero yo salvarme de las que están bellas. Sí, siempre volteo, digo, ¿dónde está limpio? ¿Dónde está bien? ¿Dónde está cómodo? Porque no, a veces sí, de veras. Esa vez a Carla le tocó quitarse dos prendas, lo bueno que bien lista, se quitó los dos zapatos. Me dijeron que me quitara el brasier, ¿cómo me voy a quitar el brasier? En vivo dije yo, qué barbaridad. Otra también que me tocó responder, ¿qué me tocó responder? Ay, no es que cada... De mi primera vez. Y te tocaron puras cachonas. Ay, a mí lo bueno que no, a mí besito. Pero vamos a leer de rápido unos comentarios antes de irnos a comerciales. Marisol Ruiz Hernández, qué hermosas se ven. Gracias Marisol por estarnos viendo. Orlando Chávez Lagunes, muy hermosas. Saludos a este señorón Orlando Chávez. Cris Evelyn García Salgado, hermosa pareja, muy creyentes y sobre todo con un romance hermoso. Ya saben, nuestros invitados. Loreta Hernández, qué hermosas chicas. Un beso a mi hija Suemi, te quiero mucho. Un beso, mi órgano. Un saludo hasta Oaxaca de Juárez. Gracias por estarnos viendo. Gracias, gracias Infinita. Mi tía abrió su Facebook para ver el programa. Imagínense, esto va a estar buenísimo. Va a estar bomba, tienes otro comentario por ahí o ya no. No tengo ningún otro comentario. Los invitamos a que sigan comentando porque esto se va a poner buenísimo. Pero chicos, ya les dimos una pequeña introducción de lo que vamos a tener el día de hoy. Esto va a estar muy bueno. Nuestros invitados ya están preparados y ansiosos. Y también los queremos agarrar como que de bajada con la ruleta. A ver qué les espera. Saludos para la audiencia que nos están viendo. Diana Reyes, saludos a Diego Much, el más guapo de media visión. Oh, saludos para Diego Much. Suani Cázares, muy guapas las dos conductoras. Muchísimas gracias a mi bella patrocinadora, Suani Cázares. Orlando Chávez Lagunes, qué hermosa pareja hacen la doctora y el buen Chester. Están a cosa de nada ya de llegar aquí. Juanita Esmeralda Valcázar, saludos para el programa entre ellas y a las conductoras. Bendiciones. Muchas gracias por sus bendiciones, de verdad, muy agradecida, señora hermosa, señora preciosa. Y pues bueno, mi Carly, estamos ya. Estamos ya a punto de presentar a los invitados. Y así es, señores. Yo sé que usted ahí en casita ya está ansioso o ansiosa. Puede poner al desnudo a esta pareja de descubrir el secreto de un matrimonio exitoso. Y ambas le queremos dar la cordial bienvenida a nuestros invitados en esta tarde de hoy al programa de Entre Ellas. A Jorge Illescas Delgado y a su bella esposa, a Mayrani Morales Valenzuela, que hoy van a estar platicando aquí con nosotros, chicos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bienvenida sea este espacio para la mujer. ¿Más cómoda? Sí, ah, bueno. Porque como es para la mujer, primero iniciamos con las damas. No, es importante, es importante que nos pongamos cómodas porque aquí ya va a empezar el momento. Pues ahora sí como de, de, de las preguntas. El momento de que la gente quiere saber, pero antes que nada, amiga, ¿cómo te encuentras en esta tarde? Ay, muy bien. Primero que nada, muchísimas gracias a las dos. Gracias por invitarme, pues aquí a su programa entre ellas. Y es, no, muchas gracias. Y por supuesto también darles las gracias a toda la audiencia que las acompaña siempre. Este, es un gusto para mí poder estar aquí, saludarlos a todos, desearles muy bonito día, un día muy bendecido. Como bien lo decían, creo que este, el calorcito ahí está engañoso, pero a ver cómo, a ver cómo nos va en el día. Y muy bien, muy bien, Carly, aquí acompañándolas también su de mí. Ay, muchísimas gracias, de verdad, por su tiempo, porque sabemos que es una persona muy, muy ocupada, pero una persona muy brillante y muy talentosa. ¿Por qué? Porque la mujer siempre es el sustento, es el pilar de la casa, es la que lleva las riendas. El esposo siempre es, como dice el dicho, detrás de un hombre exitoso siempre hay una gran mujer, la que ve por los hijos, la que ve por la casa, la que ve el sustento, la que tiene que ver una infinidad de cosas. Puede ser, si es cierto, uno profesionista, pero en las cosas del hogar nadie nos enseña, nadie nos, no hay un manual para eso. Exacto. Señora bonita, señora preciosa, ¿cuántos años llevan ustedes de casado? Ya llevamos diez años, ya estamos desde hace mucho. Principalmente se diseñaron preguntas que la gente tiene inquietud de saber, ¿dónde ha nacido Amairani Morales? Ay, yo, pues soy oriunda de aquí de San Juan Bautista, Tuxtepec. Eso. Este, muy orgullosa, no saben, sí, Tuxtepecana, y orgullosa de mi tierra donde voy. Este, he tenido la oportunidad, digo, gracias a Dios, de poder trabajar, este, pues me fui a Oaxaca a trabajar por todo lo que es de, a partir de que fue mi carrera. Sin embargo, en donde estoy, en donde me encuentro, siempre digo, soy orgullosamente Tuxtepecana, amo mi tierra, amo mi gente. Hacía unos calorones de esos. Sí, no, no, así estén, así estén, pero, híjole, yo, feliz, feliz de mi tierra, porque de veras es una tierra tan diversa. Claro. Bueno, pues ahora vamos a dar paso al caballero. Claro que sí, nos ponemos de pie, mi carla y preciosa, para recibir a nuestro invitado, Jorge Villesca Delgado. ¡Bravo! Bienvenido, bienvenido sea a este subespacio. Pónganse cómodos, ahora sí vamos a platicar los cuatro, queremos, bueno, queremos desnudarlos aquí principalmente, queremos que conozcan a los seres humanos que hay detrás de todo el trabajo, de todo el matrimonio que se ha venido dando. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muy bien, muy agradecido, gracias por la invitación, la verdad que teníamos muchas ganas de estar aquí, poder platicar con ustedes, poder compartir aquí con el público y con ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo, sabemos que es una persona sumamente ocupada, pero pues este es un tema muy, muy padre, muy agradable, el secreto de un matrimonio exitoso. Y ustedes son un matrimonio muy, muy exitoso, como lo mencionamos al inicio del programa, ante mis ojos, son un matrimonio exitoso, como nos cuenta su esposa, ya diez años, lo avalan. Avalado por diez años, así es mi cabin, otra pregunta. Otra pregunta que el público pues tiene mucha duda de saber, ¿cómo se considera a Mayrani? A Mayrani se considera una mujer muy trabajadora, muy perseverante, paciente, este, amo, amo el servicio, me encanta, también tengo mi carácter. Y ahora, sí, claro, y ahora, y ahora, y ahora imagínense, digo, aquí, mi señor esposo tiene un carácter fuerte, pero ahora imagínense el mío. Ah, claro, tiene que ser más fuerte. Tiene que ser más fuerte. Porque cuando el hombre levanta la voz, es a donde dice la mujer, calma, esposo, tranquilo, por favor, respira. Tranquilo, Piera, tranquilo. Yo tengo una pregunta para su esposo, Jorge, ¿dónde nació Jorge? Yo nací en Tierra Blanca, Veracruz, pero, este, obviamente, nosotros tenemos muchos años en Tustepet, soy guajarocho, me siento tustepecano, mis hijas son tustepecanas, mi esposa es tustepecana. Aquí hice mi primaria, mi secundaria, el bachillerato, mi carrera, y, este, bueno, por cuestiones del destino, nací en Tierra Blanca, pero, este, mi vida siempre ha sido tustepecana. Muy bien. ¿Quiénes son los papás de Jorge y Escas Delgado? Mi papá, mi mamá es, este, Rosa María Delgado Sosa, es una señora que crió, educó a tres varones, este, mi hermano Omar, yo que soy el de en medio, Jorge, Edgar el menor, y, este, que toda su vida se ha dedicado a ser ama de casa. Y, este, mi padre es Antonio Iscas Aguilar, este, un señor que, eh, hoy ya es, este, jubilado, pensionado por Comisión Federal de Electricidad, y que hoy se dedica a la apicultura. Yo papá es campesino, se dedica, este, a las abejas, a la, a la miel. Claro. Qué bonito oficio, pero, sobre todo, qué miedo, me han dado miedo a las abejas, ahora no me imagino verlas por montón, y, ¿sabes de eso? ¿Sabes del tema de la apicultura? Sí, 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 sí le sé, este, obviamente, este, me pasa lo que te pasa a ti, pero, este, pero, sí, sí le sé ahí, le han dado, eh, en, en, cuando era más joven, este, nos tocaba ir a, a estar con él, a, a, a moverlas, porque tienes que estarlas moviéndose en una temporada, con el tema de la, de la flor, entonces, este, sí nos ha tocado ahí, nos ha tocado varios piquetes. Sí. Lo bueno que dicen que son medicinales, o sea, que todo te ayuda. Son curativas. Ajá, sí, le puse a cuidar es muy bueno. O te curan de espanto, o te curan de... A ver, para, a Mayrani nos dice el público que, ¿dónde estudió? Yo estudié, bueno, desde pequeñita, en el, el preescolar lo estudié en el Porvenir Oaxaca, este, un rancho ahí, y, eh, de mi abuelita, este, teníamos ahí la posibilidad de irnos para allá a estudiar, porque mi mamá trabajaba aquí en Tuxtepec. Este, ya de ahí terminé mi preescolar, me vine a, a, a la Adolfo López Mateos, la primaria que está ahí en el Borrego, y de ahí fui a Cacahuata, fui, estudié en la federal, en la secundaria. En Navasconcelos. Así es, y ya de ahí, este, en el Cobau, en el 07, planté en Tuxtepec. Así es. Otra pregunta que la gente quiere saber, esta es muy importante, sobre todo porque vamos a hablar de valores, y ese cómo tratamos a los demás. ¿Cómo defines la amistad? La amistad, pues es un valor único, este, yo creo que es de los más valiosos, porque en la amistad se basan, pues la mayoría de las relaciones personales, Y pues en la amistad también se consolidan los valores, ¿no? Sobre todo de la lealtad, del compañerismo, de la solidaridad. Este, yo creo que es uno de los valores más importantes que el ser humano, este, atesora, siempre en el corazón. Y principalmente como, ustedes como pareja, como esposos, lejos de ser una, bueno, lejos de ser una relación, también son muy buenos amigos, ¿no? Sí, también. Sí, 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 pues es que es el complemento, parte de la, de la amistad, de la, de la relación, y sobre todo hay que, cuando tienes amigos, tienes la amistad de alguien que tiene su cariño, hay que cuidarlo. Y este, y en el caso de nosotros, pues, se basa ahí en nuestra relación. A ver, una pregunta para usted, dice, ¿dónde estudió? Cuéntenos, ya tu esposa ya nos dijo dónde estudió. Sí, yo, yo estudié en la Jorge Letamayo. Ay, mire, bien cerquita de mi rumbo, de por ahí ya, por donde les conté. Yo estudié en la, la de la colonia normal, al lado de la técnica número dos, estudié en la, en la Tamayo, y este, y yo soy igual que mi esposa, yo estudié en la secundaria federal, José Vasconcelos, este, soy cacahuate, y este, la prepa, fíjate que la estudié en, en Ciudad Alemán, este, en, en la escuela Ignacio Zaragoza, y mi carrera la estudié en el Instituto Tecnológico de, de Tustepet, soy egresado de ahí, soy licenciado en Administración de Empresas. Ay, qué padre, qué bonito, qué bonito. A ver, una pregunta aquí, no se me vaya a chiviar porque está tu esposa aquí presente, claro que tenía que venir la pregunta pícara. ¿Qué tan noviero fue? No, 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 mucho más. Ay, ya, 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 ya te estudió, ya te estudió. Aquí venimos a decir verdades. Aquí nada más es entre nosotros, nadie más. Nadie más va a estar escuchando ni viendo. Nadie más va a saber. Nadie más va a saber. ¿Y es esa esposa que no se va a enojar? No, no, no. No, promete, promete enojarse mucho, ya está así. Más como que no escucho. Ahorita en la casa, a ver. No, no, la verdad es que no mucho, no, porque ya tenemos algo, a pesar de que hay un poquito de diferencia de edades, yo tengo bastante tiempo de conocer a mi esposa y de estar con ella. Ay, qué bonito. Eso es bueno, ¿no? O sea que no se enojó, todo está bien en la casa ahorita. Claro, claro. Todo bien ahorita. A ver, para. ¿Cómo fue el momento en el que conoció a su esposa? A mi esposa. ¿Cómo fue que la conocí? Dice que ya llevan tiempo de conocerse. Que cuente su parte. Lo cual fue ese chispazo. Ajá, que cuente una parte. Cada quien va a contar su parte, cada quien va a contar su historia. Pues es que mi esposa la conocí cuando tuvimos la oportunidad de que nos cambiamos nosotros a vivir en el Infonavit, el Paraíso. Mi esposa ya vivía ahí con sus papás y con sus hermanos, y éramos vecinos. Tuve la bendición de llegar a ser ahí su vecino y ya. Ay, sí que fue una gran bendición, ¿eh? Sí, sí, sí. Desde ahí dije, esta abuelita es para mí. Ah. Y usted, cuéntenos, ¿cómo fue ese chispazo? No, igual, o sea, iba para allá, pero quería ver a ver qué decía. Ah. Quería ver quién decía, dice. Sí, porque lo conocí, éramos vecinos. Digo, yo estaba de besita y yo creo que ya estaba. Ay. Ay, ya, fuertes declaraciones. Ya empezamos con fuertes confesiones. Ya, 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 ya. Y ya nada más. Yo pensé que nos íbamos a demorar un poco más, pero ya iniciamos. Ya. Fue directa. Y ya lo veía ahí a él por la barda, asomarse, y ya me andaba cuidando desde chiquitita para que no me fuera a desviar del camino. No, pues qué padre, porque supo, ¿no?, de que dónde estaba la persona ideal, porque siento que como hombre es uno muy precavido y muy minucioso al decir, yo quiero a alguien bien para que sea la madre de mis hijos, porque ya de ahí se origina la familia. Sí. No, pues qué bonito. Sobre todo algo muy importante es que, señores, el tema de hoy, pues es el secreto de un matrimonio exitoso. Y si usted está prestando atención a lo que nos están contando, desde el inicio es como que la base para que algo pueda ser próspero, ¿no? Entonces así fue creciendo, pues, este matrimonio. Otra de las cuestiones es que las cosas cambian a través de los años, claro. ¿Cuáles eran tus planes al cumplir 18 años? Mis planes, la verdad que, y digo, yo lo digo también como tema personal y como mujer, este... Siempre, siempre me vi como una mujer exitosa. Siempre quise desde ese momento alcanzar mi meta. Mi meta era, pues, estudiar medicina. Este... Estudió odontología, pero, o sea, mi meta siempre fue el servicio a la gente. Y yo siempre me vi así trabajando, luchando, dando servicio social, este... Y sirve para todos los jóvenes. Yo creo que todos los jóvenes deben de tener esa fuerza y nunca perderla, nunca perder sus sueños, nunca perder su objetivo para que lo puedan lograr. Eso es muy importante, sobre todo, como yo lo digo, a veces las cosas cambian, las... La mentalidad cambia cuando tienes una edad, vas creciendo, dices, no, pues a tal edad quería hacer esto y ahorita ya veo las cosas diferentes, a lo mejor me enamoré y ya no quiero hacerlo. No sé, no sé, ¿no? Suele cambiar, pero aquí nuestra amiga nos dice que, pues, ella desde, pues, desde que estaba estudiando ya sabía lo que quería hacer. Aquí voy a hacer una pregunta y voy a hacer énfasis mucho en omitir, como que no está su esposo, así como ella... Como que no la ve. Muy soltera, muy soltera. ¿Cómo idealizaba a Mayrani al hombre de su vida? Pues, siempre lo idealicé, este, pues, como mi compañero, principalmente como mi compañero. En un inicio, y digo, lo compartimos siempre, ¿no te acuerdas? Que yo nunca me imaginé casada. ¿No? Siempre lo mío era mi meta. Yo soy divorciada. Nunca me imaginé casada, este, pero siempre dije al compañero que, que vaya a tener en mi vida, pues, que sea, que compartamos la mayoría de las cosas, que a lo mejor van a haber altas y bajas, pero que siempre esté para fortalecerme, ¿no? Y sobre todo también para, pues, para guiarme, ¿no? Vámonos directamente con saludos, Priseida Jerónimo, saludos desde Valle Nacional para la doctora Mayrani y su esposo, siempre apostándole a la juventud y a los emprendedores, bendiciones siempre. Lilia Arceo, excelente gestora, saludos doctora a Mayrani. Ana Gómez, hermoso matrimonio, siempre tomados de la mano de Dios, saludos a ambos. Loreta Hernández, para llevar un matrimonio tranquilo, solo es hablar con la verdad a su pareja, llevo veinticinco años felices. Eso es todo, saludos hasta Oaxaca de Juárez, a mi querida tía, seguimos con, con más saludos, Agustina Cuevas, felicidades doctora y su esposo Jorge. Alberta Cázares, exitosa pareja. Agustina Cuevas, mando un corazoncito, ay, qué linda. Suani Cázares, saludos a mi mamita Roberta que cumple sesenta y dos años de vida. Doña Roberta, felicidades hoy en su cumpleaños, muchas, muchas bendiciones. Que siga cumpliendo muchísimos años más, es la señora madre de mi querida patrocinadora. Aquí me aparecen otros comentarios, nos manda Alexis AR, una manita arriba, está viendo el programa también, Shaq Sacre dice, saludos a Chester y a la doctora Mayrani de parte de Shaq Sacre. Maribel Ruiz Martínez, saludos a la hermosa pareja. Definitivamente, un ejemplo para muchos, muchos están diciendo como, o idealizándolos como pareja, no como unidad, y eso está muy bien, habla muy bien de ustedes, ¿no? Pero como dicen por ahí, no todo es color de rosa, yo me imagino que también han pasado por momentos críticos, o momentos de muchos problemas, no sé. Hay, en un matrimonio, no soy casada, pero en un matrimonio he escuchado que dicen que pasan por muchas cuestiones, ¿no? Pero más adelante vamos a estar platicando de eso, mientras Suemi tiene unas preguntitas que hacer por ahí. Estoy pisada como el diablito de Eugenio de revés, a ver a cuál le va a picar. Y es que hay muchos saludos, muchos, muchos, y no quiero dejar pasar a ninguno, está Orlando Chávez Lagunes, qué hermosa pareja hacen la doctora y el buen Chester, Valeriana Ventura, saludos a Chester, o sea, es que están ustedes ahorita con un boom, pero vamos con una pregunta para Jorge Yescas, ¿cómo cree usted que lo perciben los demás cuando lo conocen por primera vez? Pues yo, la percepción que tengo es que soy una persona, este, sencilla, que este, que soy como soy, que soy muy alegre, soy muy cuenqueño, creo que esa es la percepción que tienen, y sobre todo en otras regiones y en Oaxaca, este, pues mucha gente le causa risa el acento del cuenqueño. Sí, 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 o sea, luego luego se dan cuenta que muchos me preguntan a ver de la cuenca o si soy de la costa, este, pero bueno, no, yo soy muy, este, llevadero en ese sentido, muy, siento que la gente, este, capta o siente que que somos buenas personas. Eso es muy bueno, aquí hay una pregunta muy buena que yo quiero saber, ¿verdad? ¿Qué tan detallista es Chester con su esposa? Pues mira. Ay, yo quiero saber. Ahorita su esposa nos va a confirmar una cosa de lo que él dice. Claro, claro. Mira, sí, sí. Ya se trabó. Ya sí, dice su esposa, a ver, que lo diga, a ver. Mira, yo creo que en ejercicio, un ejercicio muy serio, muy real, soy, me gusta, este, sobre todo cuando estoy de compras, tengo la oportunidad de ir con artesanas, me gusta mucho mi esposa comprarle ropa, este, típica. Típica de la región. Este, para mí eso son de muchos detalles que me gusta de compartirle, de llenarla, no soy, este, así que te diga yo, este, una miel, no, no, o sea, muy, 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 pero este, bueno. Pero si la tiene presente. Ay, sí, ella sabe que siempre la amo, la dore. Ay, Dios mío, no, es que bonito, ¿no? Sí. ¿Cómo siente usted, cómo toma esos detalles cuando llega su esposo? No, 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 esa no es la respuesta, es verdad lo que está diciendo. Ah, ya la anda contrapuntilla. Es verdad, sí, ya. Ya la andan exhibiendo. ¿Es verdad? Sí, sí. Cien por ciento comprobado, entonces sí es cierto. Sí es cierto. Siempre se acuerda ahí de los detallitos para llevarme a casa. No, pues es muy bonito, ¿no? Sí. Porque a pesar de ser un hombre tan ocupado, pues sabe de que ahí la trae presente y los detalles, ¿no? Esos detalles que matan a una mujer. Lo he hecho con mis hijas, siempre se acuerda de mis hijas, siempre. Digo, se puede no acordar de mí, pero con que se acuerde de mis hijas, ya con eso. Con eso tiene contento a uno como mujer, ¿no? Así es, sí, claro. Porque son los hijos, lo más primordial para la familia. Otra pregunta importante, ¿qué opina del rol de la mujer hoy en día? Pues fíjate que hoy es muy, muy, muy importante en estos tiempos, y te lo digo yo, que yo vengo de una familia donde éramos tres varones y el patriarcado era muy, muy fuerte. Para mí hoy es fortaleza, mi esposa, porque nos ubica muchas veces cuando podemos estar equivocados o estar erróneos. Es fortaleza también cuando nos sentimos débiles. Yo creo que es muy importante el rol que juega hoy la mujer, porque, repito, hoy la mujer es la que educa, la que alimenta, la que da valores y principios a una sociedad. Y hay que empoderar a la mujer, porque ustedes son más leales, más responsables, más trabajadoras, juegan un gran papel en este país, en nuestro estado y obviamente en TUSTP. Claro que sí. Es muy importante esa respuesta, escuchar, ahora sí, de parte de un caballero, por lo regular aquí siempre estamos mujeres, las invitadas son mujeres, pero es muy padre escuchar de parte de un caballero cuál es la opinión del rol de la mujer, y eso está súper interesante. Ahora vamos con Amairán y porque, como lo dije en un principio, cuando regresamos de corte, en todo matrimonio, pues ven lo bonito, nunca se va a exponer como que lo feo, al menos que, que pues ya sea algo muy, muy feo, ¿no? Pero, como mujer, ¿cuál, bueno, como esposa, cuál ha sido la mayor debilidad? ¿La mayor debilidad? Pues no sé, yo creo que, o sea, a lo largo de nuestro matrimonio, pues sí hemos vivido varias etapas, subidas, bajadas, así como la ruleta rusa. Este, inclusive siempre pensaba yo en el tema de, que mencionaban que cada siete años, ¿no? Decían de los matrimonios que sufren una crisis. Este, también la vivimos, en los, a los siete años vivimos esa crisis que no queríamos saber. Nadie es expenso, nadie es expenso de esa crisis, ¿no? Y este, sí, pero respecto a esto, yo creo que a lo largo de, de nuestro matrimonio, pues tuvimos una oportunidad de trabajar, tenemos esa bendición, este, y aparte de ser un matrimonio, pues ya nos, nos empezó a tocar trabajar de la mano, o sea, porque ya empezamos a involucrarnos en un tema laboral, y la mayor debilidad, pues es el tiempo, el tiempo que justamente, a veces nos quedamos muy cortos, y es poquito lo que podemos compartir. Pues yo creo que esa es nuestra debilidad mayor, ¿no? Así es. Otra cuestión, ya, ahora sí, como hace rato les, les dije, omiten que está su esposo, ahora sí, ya, vamos a regresar, ¿no? ¿Cómo describirías a tu esposa? Mi esposa, pues es una mujer muy sencilla, muy trabajadora, muy responsable, es muy inteligente, esa es la, la realidad de gran corazón que, eh, educa a su esposo, educa a sus hijas, les ayuda, este, a ser ese gran, este, motor, soporte de, de mi familia, este, pues es, mi esposa es muy, es muy buena. Y viceversa, ¿cómo describías a tu esposa? Un hombre fuerte, trabajador, este, un buen padre, este, para mis hijas, eh, con la familia, siempre muy responsable, este, de carácter fuerte. Muy fuerte, y ya, lo creo que es fuerte, porque. Y lo sigo recalcando, ¿verdad? De carácter fuerte, este, pero siempre, miren, al final siempre tiene un corazón de pollo, y eso es lo que lo distingue, yo creo, de su personalidad. No, eso, eso es lo bonito, porque muchas veces tenemos el corazón de pollo y vienen otros más listos. Sí. A, como aves de rapiña, a lastimar ese corazón de pollo. Como que ya saben que es tu punto débil, o dónde llegarte para que tú accedas a una Y hasta eso hay que aprender a manejar nuestros sentimientos y el corazón, porque no siempre podemos estar con el corazón de pollo, hasta con los hijos también a veces, porque estamos con el corazón de pollo. No, yo conozco un par que, me descuido, y adiós a mi Ruiz. Y que estaban pendientes del programa en esos momentos. Sí, sí, ya me las imagino que están ahí pegadas. Saludos, mis amores. A ver, yo tengo una pregunta para usted. ¿Qué se siente estar casado con una gran mujer? Porque aquí aplica el dicho que comenté hace rato, detrás de un hombre exitoso siempre existe una gran, gran, gran mujer. ¿Se imaginó de que esa chica que usted vigilaba y por la barra iba a llegar a ser esa super mujer que iba a impulsarlo día a día? Porque un hombre puede decir, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto y voy a hacer el otro. Pero, siempre está el apoyo de la pareja, de esa mujer que usted anda vestiendo y por la barra. Que hoy en día eso es posar. Sí, me siento orgulloso, en principio muy, muy orgulloso y me siento muy seguro de tener a mi esposa porque, repito, es una mujer muy talentosa, muy inteligente, que siempre está ayudándonos en todo lo que es lo bueno. Y también te repito, cuando nos equivocamos también nos corrige. Yo me siento muy orgulloso, me siento muy seguro de tener a mi esposa a mi lado. Aquí tengo ya una muy padre que dice, ¿qué consejo daría la audiencia? Para llevar un matrimonio tan sólido como el de ustedes dentro de tanta actividad laboral que tienen ustedes. Sí, yo creo que nosotros... ¿Cuál es esa clave? Hacemos que es una balanza, la vida es una balanza en el trabajo, en la política y en el ejercicio de la familia y siempre buscamos los espacios. Siempre. Por mucho trabajo que tengamos, siempre generamos nuestros espacios para estar yo con mi esposa y con mis hijas, o sea, siempre estoy buscando esos espacios porque los extraño, porque necesito tenerlas cerca, sentir su cariño. Pero siempre el éxito es que siempre hay que buscar los equilibrios, siempre hay que buscar el espacio, siempre va a haber un espacio, siempre tiene que haber un tiempo para la familia, porque si no te das esos tiempos, pues no, 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 no sería uno exitoso, esa es la realidad. Y también muy importante la comunicación. Yo creo que mantener la comunicación constante, yo siempre lo he dicho, y sobre todo como base principal la confianza. Si todo se basa en confianza, yo creo que puedes caminar libremente, puedes hacer y deshacer y manteniendo la comunicación de pareja para que. Es como que uno de los secretos. Así es, es de los secretos. Vayan anotando, ahí les están dando tips, señores. Aquí va una para Mayrani, porque esto la gente lo quiere saber, eso ya tienen pues muchos años. ¿Cómo reacciona Jorge cuando le dices voy a ser mamá y vas a ser papá? ¿Cuál es la reacción? La primera, la primera reacción cuando usted supo que estaba embarazada y le iba a decir ay, yo quiero saber. ¿Cómo reaccionó? No, él estaba muy contento, muy muy contento, yo la verdad también estaba muy contenta, yo quería tener un varón, me acuerdo mucho, pero cuando le dije todavía, o sea, digo una vez ya que le dije estoy embarazada, él feliz, me dijo ay, qué padre, vamos a ser papás, ya hay que empezar a comprar todo, él emocionado y yo ya nada más esperando a ver qué es niña, niña. Ay, sí, la emoción. Y el más feliz, él quería niña desde el principio. Entonces, lo ha de haber celebrado mucho, cuando supo de que ya esa bebecita estaba en esta vida para fortalecer más el matrimonio. Sí. Otra que es muy importante, usted como mujer, así ya hablando bien, ¿cómo tomas el rumbo político cuando él decide y me dice, cómo lo tomaste como esposa? Como esposa. Pues, digo, desde que nos conocimos, la verdad él fue un gran impulsor para mí, fue el que me llevó, siempre me dijo adelante, saca tus sueños. Lo que hablábamos de cuando yo tenía 18 años, a pesar de que nos casamos, yo salía adelante, ¿no? Y en ese sentido, cuando a él yo ya lo veía involucrado en política, nosotros somos creyentes, fieles de que la política realmente es una forma de poder servir. Nunca lo tomé mal, porque nosotros tenemos claro para qué es o para qué son estos espacios en política que son para servir y para ayudar a la gente y la verdad que en este caso, como mujeres, yo creo que jugamos un papel fundamental y yo creo que no estaría peleado nunca un tema entre política y entre lo social, etcétera, o la sociedad normal y la política. Siempre han mencionado mucho que el tema político es crítica y hay por qué son políticos, por qué son estos, por qué son negativos, etcétera. Pero yo creo que hoy es distinto, o sea, todos estamos haciendo política en este momento, real, o sea, nos comunicamos, hablamos, servimos. Yo veo que ustedes, a ver, ustedes desde aquí en su programa le transmiten a la gente algunas ideas, algunos tips, lo que sea, pero al final ayudan. Así es, porque hay muchas mujeres, por ejemplo, las que están en un luto, en una depresión o cosas así. Hoy en día la tecnología ayuda mucho, agarran y ya, ay no, pues miren, están ahí paradas hablando de tema tal y ahí se empieza uno a reír. Hay que transmitir siempre cosas positivas, ¿no? Así es. Yo siento lo positivo siempre, porque siempre traemos ese costal de cosas cargando problemas, pesares, pendientes. Trabajo. El trabajo, el calorcito tan rico de tu. Ay, delicioso. El charrón, de verdad. Que el COVID, que los semáforos, que esto, que el otro. Y el poder transmitir algo bonito, pues es agradable. Ya se levanta uno con ganas, ya abre uno la ventana y ya empieza uno a generar cosas buenas. Positivas. Cosas positivas. Y digo, y si nosotros, en nuestras manos, está poder llevar un momento agradable para nuestra audiencia, pues nosotras felices de la vida. Y créanme, les agradezco infinitamente el que estén aquí, pero no han acabado las preguntas, claro está. Pero hay saluditos. La gente, la gente quiere, quiere saber. Oigan, ¿qué creen? Bueno, antes de que se me den los saludos, yo les voy anunciando que ya se va acercando la ruleta para que se vayan preparando. Ay, yo estoy nervioso. Se vayan mentalizando lo que va a pasar con la ruleta. Pero bueno, ya, ya que les metí como que la introducción, ahora sí puedes proceder con los comentarios. Ay, ay, a ver, vamos. Valentino Ventura, don Chester, es un ganador de la vida, hermosa pareja y muy buen hombre. Israel Fuentes, saludos a mi amiga Suemi de Mr. Boom, la voz versátil de la cuenca de Papalorpa. ¡Qué barbaridad! Ay, don Boom, muchos besos, que denle a su esposa para que no le regañe. Saludos y fuerte abrazo en este sábado. Ay, Dios. Jesús Sato Salinas con todo, Chester y Ama, vamos a construir un Tustepec con oportunidades para todos. Juanita Esmeralda Balcázar, saludos desde Sonora, los veo y muy linda pareja invitados de hoy. Saludos hasta Sonora, gracias por estarnos viendo. Mónico Sánchez García, sin detalles no existe la felicidad, ese es el secreto del triunfo del amor. Felices dos años al lado y siempre de la mano de Juanita Gracida y más que ahora viene en camino una gran bendición. Amiguito, felicidades y vi en días pasados que andas muy feliz porque ya viene una bendición a tu vida. Y a fortalecer ese matrimonio, claro ejemplo, lo tenemos con nuestros invitados hoy en día que nos están diciendo de que a los siete años existe crisis, amiguito, así que aguas, ¿eh? Hay una teoría de eso, ¿no? Sí, hay una teoría. Se ha publicado bastante de que a los siete años, la crisis de los siete años. Bueno, aquí tenemos más saluditos. Dice Carla Soto Salinas, qué bella pareja. Dice Angie y Yescas Gómez, de mis parejas favoritas, un matrimonio muy sólido. Dice Maribel Ruiz Martínez, saludos tía Suemi y Carly, también muy bonitas. ¡Ay, Maribel! ¡Ay, mi vida! Ya, ya no es de la, ¿de la qué? De la primaria Benito Juárez. De la primaria Benito Juárez. ¡Que me ataque! ¡Ay, sobrinita preciosa! Gracias por estarnos viendo, mi vida hermosa. También a los que nos están viendo, y Danely Hernández, gracias por estarnos viendo. Y pues, ¿qué les digo? Tengo otra pregunta, tengo otra pregunta. A ver, ¿de dónde nace el amor por la política? Dentro del matrimonio, ¿fue en el matrimonio o antes de? No, fue antes, fue en la carrera. Esa es la realidad que empezamos ahí a hacer gestiones, porque fui dirigente estudiantil del tecnológico. Sí, de eso sí me acuerdo. Y ahí nació ese tema de que me gustaba gestionar por mi institución, por los jóvenes. Y de ahí tuve la invitación de formar parte del gobierno cuando terminé la carrera. Y ahí nace la formación de estar en el ejercicio de la función pública. Y lo que decía mi esposa es que siempre hemos ocupado los espacios como instrumento para poderle servir a la gente, servirle a la sociedad. Y de ahí también le nace a mi esposa ese conocimiento de que pues yo ya estaba inmerso en el tema de la política. Pero siempre ocupando la política como el instrumento de servirle a la gente. Muy bien, muy buena respuesta, me agrada. Y me consta porque soy su vecina y la verdad lo he visto. Y trae como dicen uno a muy buena escuela porque sus padres son unos excelentes vecinos. Y me consta de que los han sabido llevar por un buen camino porque coincidí en el Cobao con Edgar y créanme que es un amigo que puedo decir, nos podemos dejar de ver muchos años, pero su sentir, su sencillez, su humildad, que fue pues desde casa, ¿no? Sí. Y vamos a jugar esta dinámica que está bien sabrosa que es la ruleta virtual. Les explico, bueno, pues en la pantalla va a aparecer una ruleta y depende a quién nos toque. Pues va a responder alguna pregunta ya sea chusca o picante o algún reto. Así que queremos saber si nuestros invitados ya están listos para la ruleta. Ya están preparados para esta ruleta mágica. Ya, ya, a ver cuál es porque hasta nosotros queremos saber. Vamos a empezar, ¿por quién empezamos? Este, empezamos por aquel lado. Conmigo, ok. Vamos a empezar a quedarme. A ver, pónganle la ruleta ya de una vez. Producción. Antes que me vaya yo al baño. Antes que me desmaye. Ahí vamos con la ruleta. Ay, a ver. Ay, a ver. Oigan, eso está llegando muy lento. Ahí viene. No quiere parar. Ay, no, esa no. Intenta. ¿Qué dice? ¿Cómo? Intenta excitar a alguien del grupo durante un minuto. Ay. Ay. No. ¿Cómo? A ver, el camarógrafo. A ver, Misra. No. Ah, no, Misra tiene novia. No. A ver, Pedrito. Otra vez. Otra vez, que sí, como, me voy a poner a bailar eróticamente aquí. Hasta, 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 hasta me levanté el erótico. Sí. A ver, vamos a girarla otra vez, porque este, como que está un poquito pesadita. Esa sí está un poco pesada. Para el horario en el que estamos, no. No, no. A ver, ay, yo quiero saber esa. Ay, no. Yo quería esa. A ver, Carmen. Ay, no. Cantar una balada romántica capela. A ver, canta una de las de Yendi Rivera. ¿Va a esa no es romántica? No, pues sí, es romántica. Sí me la sé, pero no son románticas. Bueno, a ver, canta una romántica, mi vida. A ver, voy a buscar, voy a buscar la letra porque no me la sé. A ver. No, sí, porque yo ahí sí no. ¿Romántica, ranchera? No, no, ranchera. No, romántica, ¿no? No, romántica, romántica. Es que canto horrible. Ahorita se van y los invitados van a ver. Nada más el primer párrafo. Son cuatro líneas. Amanecer con él. A mi costado no es igual que estar contigo. No es que esté mal ni hablar. Pero le falta va a durar. Es casi un niño blanco como él. Ya, basta. ¡Bravo! No canta tan malas baladas. Sí, porque eso no lo puede. Sí, 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 es romántica. No canta tan malas baladas, mi Carly Miranda. Es que no ando despechado. ¡Qué bonito! Cuando ande despechada sí voy a cantar una de Jenny. Te los prometo. A ver, ahora vamos así. Vamos con nuestra amiga. A Mayrán. A Mayrán. A ver. ¡Viene la ruleta! ¡Ay, qué nervios! Faltan dos espacios para que me desmayes. No, yo también soy marísima cantando. Cuenta un chiste sucio. Uy, ya lo bueno que pasó lo de las prendas. Ya me había puesto nerviosa. ¡Ay, lo de las prendas! Yo también estoy. ¡A ver! ¡Ah! ¡Ay, quedó! ¡Dale un beso en la frente al jugador de la derecha! Ahí va. ¡Ay, ya se lo puede dar en la boca, eh! ¡En la frente! Ya estaban parando la boca, eh. No, en la boca, no. Ya dijimos que cuando sean besos nos vamos a cambiar de lugar. Me acordé del comentario. Oigan, aquí hay un comentario y hay chusco que dice Valeriano Ventura que cante Chester, dice. A ver, ahora va nuestro buen amigo Chester, a ver qué le toca. Lo quieren ver, lo quieren ver. ¡Qué velocidad lleva, eh! ¡Alto, Alton! Se disparó esa ruleta. A ver, ¿qué dice? Se disparó como la glucosa en tiempo de calor. Dicen. ¡Vamos! Ay, ay, no. Beso con el jugador de tu izquierda. ¡Ey! ¡Eso! ¡Claro! ¡Ay, ya! Esa es mucha felicidad, ya, ya. Sí, sí. Ay, aquí la ruleta, ándame ya. A suami sí con todo, ¿eh? Ay, no, ya, me voy a desmayar aquí, así muy con el estilo. La ruleta está en tu favor. Sí, hasta la ruleta está en tu favor. Ay, no va a caer a mí cómo me trata esa ruleta, que no me tiene tan contenta. Ay, a ver. Ay, Dios mío. Ay, volvería con todo eso a la mente que... La azul, la azul. A ver. Ay, no, no. La invoqué. A ver, la pregunta es, ¿a qué edad perdiste la virginidad? Ya la había dicho. A ver. Ya. Ya la había dicho a los... A ver, a ver, a ver. Es que mi papá la está viendo. No, ya. ¿A qué edad queremos, que el público quiere saber? Le programas al desnudo. A los 22 años, a los 22 años. A los 22, dice. No hace mucho, no hace mucho. Cuéntanos, pica piedras, que fue en esa historia. Ya a los 22. Ay, cómo me chiveo. Ya, la ruleta, por favor. Ay, ya voy otra vez. Hasta siento calor y tengo el clima de frente. Espero que no me toque otra vez de ponerme ahí rara. Ay, carly, carly. Ahí va. Quedó en decirle un piropo al jugador de tu izquierda. Pero, ¿quién es tu jugador de mi izquierda? Pues le vas a decir a... A Mirra. A ver, un piropo a Mirra, que ya está rojo y todavía no le dices nada. Tranquilo, Mirra, espérate. Ay, es que no es el piropo. A ver, uno que haya yo visto. Ah, pues sí, yo no lo quiero. Es falso, es falso. A ver, Mirra, bombón. Te quiero en mi colchón. Pero para que me hagas un masaje, porque estoy muy cansada. Es que no acabé, no acabé de decir en los pies. En los pies después de caminar por Matamoros, después de un aguacero. Qué bárbaro. Ahora sí va. A ver, ya, ya que no le toquen besos, ya. Queremos otra cosa, a ver, más fuerte. Que baile Chester Ruiz, acá nuestro amigo Chac Sacre. A ver. Un jugador te tiene que dar un beso en el cuello. Su esposa, su esposa. Yo a mi esposa, de verdad, sí. Con gusto. Bravo. A ver, ya. Vamos con nuestro amigo Chester, a ver qué le va a tocar. Aquí el público quiere que se ponga a cantar y que se ponga a bailar. No, va a cantar. Vamos con la ruleta. Otra vuelta más. Vamos para allá. Siempre que le toque a Chester, va con todo. Se dispara. Se dispara a todo lo que da. Casi siento que va a salir el platillo. Por acá. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué viste? ¿Qué viste? Ay, Dios. Oye, como si le meten el turbo, ¿eh? Sí, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Ay, mira la morada. A ver. Ahí va. Ahí va. Ay, que lo cuento un chiste. Qué chiste, qué chiste. Que lo busquen, que lo busquen así como que busquen la letra, así. Un chiste sucio, así, bien sucio. ¿Qué chiste? Escuchamos. 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 El del boleto, el del boletito. El del boletito. A ver, qué tan sucio está el boleto. Bueno, es sucio. No, no sé. Bueno, es tan sucio. Bueno, pero es chiste. Sí, es chiste de que era una muchacha de otro estado. De otro estado. Trabajaba mucho con una persona en empresaria y todos los días llegaba a su casa con diferentes aparatos electrodomésticos. Y le decía, mamá, mamá, ya llegué, ya llegué. ¿Qué pasó? Mira lo que me acabo de sacar en una ripa, ¿no? Y ya la estufa, ¿no? Y el otro día, mamá, mamá, mamá. Mira lo que me saqué y es cuando llegaba la noche, ¿no? Qué hija el refrigerador, ¿no? Y así, como cuatro, cinco regalos, ¿no? Y en una de esas estaba bañando la muchacha. Y le dice a su mamá, hija, apúrate, apúrate y lávate bien el boleto porque igual nos sacamos hoy la pantalla. ¡Era el boletito del éxito! Nada de cosas, ¿eh? Estuvo muy bueno el chiste, bravo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Estuvo bueno. Porque así hicieron chistes sucios. Aquí, lo que la gente lo está retando, dice, Siri Baez, que cante Chester la del color de tus ojos, dice... Uy. Ahorita, amiguita, ahorita va a cantar. Ahorita lo ponemos a cantar. A ver, ya está cantando, pero el micro, el micrófono, a ver. Y se lo va a cantar a su esposa, porque tiene unos ojos presionados. Gracias. Lo malo es que estamos con pura agua. A ver, vamos a hacer un poquito la tronza. Pura agua, porque imagínense si con agua estamos así. Ustedes vieron, con mezcal ya ni ruleta tuvieron. Yo creo que es el calor, lo que nos tiene así. Sí. ¿Qué cante ahorita o lo dejamos al final? No, ¿qué cante ahorita? Ahorita, ahorita, porque la audiencia le está pidiendo ahorita. Soy malísima, pero bueno, a ver. El color de tus ojos. No me la sé. No me la sé. No me sé, no me sé esa canción. Yo tampoco me la sé. Ni para soltarle. Pero no la recuerdo ahorita, sí me la sé. Ajá, yo cuando escucho la música la canto. Sí, exactamente. Esa ya no me acuerdo, me hago algo así. Pero bueno, lo intento, pero para la próxima promete que la va a cantar. Pero bravo, bravo, bravo. Ahí va la participación de Suemi, porque ya se estaba haciendo ahí como que los pajaritos le estaban hablando. Ay, ya sabes que estoy re lista para escabullirme de eso. Son tres rondas, vamos con la segunda, nos falta una. A ver, vamos, a ver. Ay, la ruletita. Me gusta ver qué canta para ustedes, pero no es para mí. Namorada. Ay, no, no estoy enamorada de nadie. La morada, dije. Ah. Ay, no, no, lo de la prenda no. No, 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 no. Un jugador le tiene que dar un beso. Pedro. No, Pedro. Ya es última vez, ya. Sí, es última vez. Dame un beso en el cuello. No, Pedro, Pedro, Pedro. No, él también participó. Ay, ya me despayé. A ver, Pedro, ya es la última vez que estás aquí. Ay, sí, Pedro, ven, ya dame un beso en el cuello. No han sentido eso de que le entra un calor. Ay, qué barbaridad. Oigan, fuertes confesiones. Ni con la presión sienta estos síntomas, señores. Ay, Dios mío. Yo creo que con esas de la ruleta. Ay, no, ya voy yo, no. Ay, sí, va Carly Miranda, órale, Carly. Ay, Diosito, ay, Diosito. Híjole, Dios mío, redentor. Ay, ahora que le pongan las prendas. Un chiste. Un chiste sucio. No, yo no me sé ningún chiste, otra. No, de verdad no me sé ningún chiste. Yo sí lo hago, pero no me sé ningún chiste. Yo sí lo saco. Pues yo, o sea, sí hago lo que me pongan ahí, pero no me sé ningún chiste. Otra vez. Ajá, no, sí, ya saben que yo sí, pero no me sé ningún chiste. Híjole. Vamos a ver. No me sé ningún chiste. Ay, mira Carly. Ay, mira Carly, te persigue el sexo. A ver, cuéntanos, querida. Ya me acomodé. Una oportunidad tenemos todos, nada más en esta vida. ¿Saben que si he tenido relaciones sexuales con algún amigo? Pues obviamente si es tu pareja, pues también es tu amigo, ¿no? Sí. Obvio. Obviamente, ya la respondí. A ver, ahora va nuestro amigo Mayrani, ya es la última, ya. Ya es la última ronda. Dios mío, hasta la cabeza me empiezo. Sí, Mayrani. Ahorita viene Pepe lo picante, así de, ah. Ay, mi Pedrita, ya me dio un besito. Ay, Pedro, está mojado el piso, está parada. Se cayó un vaso de agua. Ay, no es cierto, amigo. A ver, vamos a ver. ¿Le das a alguien? ¿Le das a alguien de este grupo? Sí. Ah, pues oigan, aquí está el esposo, claro que sí. Ay, le tocó una muy facilita, pero bueno. Le tocaron unas facilitas. Vamos con nuestro amigo Jorge y esta. Pero no especificaron, ¿qué le da? Ahorita agarra la velocidad a todo lo que da, ya ves. Ay, Dios mío. La velocidad, pero a todo lo que da. Vamos a ver, ¿qué le tocó? Pensé que esa de que le das a alguien era para ti, me confundí, fíjate. ¿Su Emi? Voy. Ay, ya. ¿Te consideras superior al resto? ¿Te consideras superior? Ay, casi, casi. Ah, mira. Casi se desmaya. Casi se desmaya. Y estaba cerjito, por favor. En jaque mate, pero a ver. ¿Que si me consideras superior? Ajá. ¿Al resto? No. No, no, yo. Buena pregunta, siento que fue una pregunta. Sí, a mí fue buena pregunta. Fue una buena pregunta de la ruleta. ¿Te consideras superior al resto? No, 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 no. Yo creo que me siento igual a muchos porque hay que ser equipo. El éxito de todo es hacer equipo. Es la base, ¿no? Sí, es la base. Muy buena respuesta. Se salvó el baile que quería la gente. Sí, este, y nos vamos con saludos. Ay, nos vamos con la última que va para Suemi Ruiz. Ay, bueno, a ver, ya. Es que se está poniendo, ¿verdad, María Morarro? Me estoy poniendo como tirasola. Ay, ahorita voy con mis patrocinadores. De veras. Vamos, vamos, a ver. Mira esa, llama a alguien y propone hacer un trío. Ay, qué barbaridad. No tengo salvo, no tiene mi teléfono. Voy para cantar. Ajá, para cantar. No, no. 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 A ver, ¿aceptas esa o otra? No, 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 otra, otra, otra. Otra, va. Por favor. Última oportunidad. Última oportunidad. Ay, salpita. Sí, no. Es que aquí no perdonen nada. Yo te voy a quitar los zapatos. No, nada, eh. Vale. Ay, ya, si paso otra vez, ya me quito los zapatos. Ya, me quito. Te convence a la otra. Te convence a la otra. El brasier, tantito. Sí, el brasier. El brasier. Bueno, les voy a mostrar aquí lo que puso Pedrito. Nada más aquí. Específicamente Pedrito. A ver, les enseño de aquí arriba. Aquí está el bras, miren, aquí está el bras. ¿Ya vieron? Enfóquenla. No me enfoquen porque es malo, me van a hacer ojo. Ya. Ya. Ya acabamos con la ruleta. Ya. Ya se acabó. Ya. Basta. Pero bueno. ¿Qué les pareció la ruleta? Ay, muy buena. Muy buena, muy buena. Les gustó, se desestresaron. Se supone de que siempre las dinámicas son para desestresarnos. Sí. Y yo termino hasta con dolor de cabeza, porque será. Antes de continuar con las preguntas, tenemos aquí más saluditos. Dice GMO Jiménez, Chester es un tuxepecano de trabajo, quienes lo conocemos, vienen tiempos mejores. Dice Diana Reyes, saludos a Media Visión, pero más a Diego Moss, el mejor. Dice Siri Baez, mis favoritos siempre grandes y bellísimas personas, no cabe duda que este par hará de tuxepec algo mejor. Nos dice Jorge Utrilla, mándenles mis saludos a tuxepec, le hace falta un equipo como el que Chester y Amairani hacen, excelente familia. Aquí viene el comentario otra vez que dice que cante Chester. Que no se quieren ir al programa sin que canten Chester. No les pedimos una canción. No les pedimos una canción. Con karaoke y todo para que vea la letra. Ajá, con karaoke para que vea la letra. Con karaoke y todo. Con karaoke y todo. Con karaoke y todo para que vea la letra. Es calmo, es calmo, es calmo. Es calmo, es calmo, es calmo. Este, María Guadalupe Reyes, Ricardo, saludos a tan hermosa pareja, bendiciones a mi futuro presidente municipal. Valeriano Ventura, qué buen humor manejan, me encantan. Siri Baez, que cante Chester, la del color de sus ojos. Sí, está muy solicitada. Lilia López, un saludo, un fuerte abrazo, todo el éxito. Valeriano Ventura, qué bonita voz, futuro presidente. Noemí Castillo, saludos Chester y Amairani, Vicente Araujo, saludos desde Ecuador para Femi. Ay, amigo precioso, besos y abrazos. Muchísimas gracias. Gracias por estar bien al programa. Acabo de tronar. Ay, espero que no hayas visto la ruleta. Si no, ya no vi a Ecuador. No, pues acá Valeriano Ventura acaba de decir mucha ropa, yo imagino que era por lo que le tocó a sueno. Ay, no, así estoy bien. Esto no iba a pasar. Maricarmen Valenzuela Ñañez, saludos a mi amiga Suemi, amiguita preciosa, besos, besos, muchos besos. Jorge Utrilla, mándenle mis saludos a Tuxtepec, le hace falta a un equipo como el Echester y a Amairani, creo que ya había yo leído ese, es que luego nos enredan con tanto comentario. Yo lo tenía como al principio y tú lo tenías al final. Al final, bueno, pues quiero hacer mención de mis patrocinadores, como ya me enredé como cada sábado, maquillaje y peinado Michelle Monserrat, ella está en la calle Mutualismo entre 18 de marzo y Carranza con un horario de 11 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a sábado, ya estuve hablando con ella hace rato, los domingos por el momento los va a tener suspendidos, pero amigas hermosas, preciosas, hoy vine con tonos marrones, hoy como ven siempre me anda cambiando de look, hoy vengo ya de coleta larga. La recomiendo mucho chicas, si quieren verse bonitas, bellas, hermosas, tratamientos, tintes, lo que ustedes gusten, ahí está Michelle Monserrat a la orden, ahí voy a poner en mi Facebook su número de teléfono, porque también maneja citas previas. Y qué decir de mi atuendo del día de hoy, hoy vine muy floreada, vine muy de girasoles, gracias a mi patrocinadora Suani Cázares, ella se encuentra en la calle Hidalgo, entre Bonfil y Mansilla, con un horario de 12 del día a 9 de la noche, de lunes a domingo, ella cuenta con sistema de apartado, tiene mucha ropa idónea para estas calores tan extremas que tenemos en mi bello tus tepe, cuenta con sistema de apartado, amiguitas preciosas, en esta semana voy a estar subiendo a mi Facebook en coordinación con su página de ella, toda la ropita que tiene apta para estas calores, así que estén muy atentas, muchas gracias mis queridas y bellas patrocinadoras para ponerme bella sábado con sábado, y pues mi Carly hermosa. Chicos, pues ya estamos llegando a la recta final de este programa. Yo tengo una pregunta todavía. Sí, todavía tenemos una pregunta para finalizar esto, sobre todo también pues darle las gracias, pero queremos escuchar su punto de vista acerca del secreto de un matrimonio exitoso, porque estamos hablando de que ya es una trayectoria de, no es de uno ni de dos años, o sea, ya son diez años que se dicen fácil, pero en esos diez años han pasado de todo, y bueno, yo tengo una pregunta por acá que dice, ¿cómo se prepara usted para hacer la fortaleza de su esposo y mamá al mismo tiempo? Sí, ¿cómo se prepara usted para hacer la fortaleza de su esposo y mamá al mismo tiempo? No, muy bien, la verdad que sabemos hacer equipo, la verdad es que hacemos un muy buen equipo, las mujeres hoy jugamos un rol muy importante, yo creo que no es detrás lo de que una mujer está detrás de un hombre exitoso, sino siempre vamos al lado, y esa es la ventaja que nos lleva y que nos mueva los dos. Las mujeres somos muy inteligentes, de mucha fortaleza, la verdad que la mujer, híjole, tiene grandes cualidades, sobre todo de superarse en las adversidades, en todos nos podemos acomodar, ¿sí o no? Claro. Para todo. Para todo, podemos caer, pero cuando nos secamos las lágrimas, ahí vamos y como que decimos, aquí está el hilito para ir por aquí, por acá y por allá. Y esa es la verdad que la base para poder apoyar todo lo que representa a mi esposo y lo que camina a él también, que es en beneficio de las personas. Así es. Y pues yo tengo una última pregunta para usted. ¿Qué es tu STP para usted? Es mi casa, es mi hogar, por el que queremos seguir trabajando. Eso es lo que representa esa, mi casa, mi hogar, mi familia, nuestra tierra. Así es, qué buena respuesta, me agrada, me gusta, porque sí, tú se pegues. Es la casa, es la casa de todos y debemos cuidarla, procurarla y realzarla. Y pues llegamos al momento de los reconocimientos. De ponernos de pie. De ponernos de pie. Y pues, Carly. Muchas gracias. Yo entrego Media Visión, otorga el presente agradecimiento a la doctora Amairani Morales Valenzuela por su valiosa participación en el programa Entre Ellas, dedicado a la mujer, con el tema El secreto de un matrimonio feliz. Firmado por nuestro gerente general de Media Visión, César Martínez Aparicio. Carly. Por este lado, bravo chicos, no puedo aplaudir porque tengo el teléfono de este ladito. Por este lado, Media Visión otorga el presente agradecimiento a Jorge y Yescas Delgado por su valiosa participación en el programa Entre Ellas, dedicado a la mujer, con el tema El secreto de un matrimonio exitoso. Firmado por el gerente general de Media Visión, César Martínez Aparicio. Muchas gracias, Carly. Muchas gracias. ¡Bravo! Muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Sabemos de que tienen su agenda muy ocupada, muy enfrentada, pero de verdad infinitamente porque los conocimos más, más a fondo, más a la doctora, más al ser humano, a la esencia. Así que, pues, no nos queda más que reafirmar el agradecimiento hacia ustedes y esperemos que se hayan sentido a gustos en este espacio que es para la mujer. Y ustedes, señoras hermosas, preciosas que están en casita, espero que hayan tomado nota para todas esas crisis. A mí se me quedó muy pegado eso de que si tengo que hacer un rating, el número uno es que a los siete años existe esa crisis y hay que estar ya con un buen terapeuta, un buen psicólogo para la terapia en pareja y seguir caminando porque el matrimonio no es fácil. Ya nos los corroboraron en este momento nuestros queridos invitados de este sábado. Chicos, bueno, muchísimas gracias también por seguirnos a ustedes que están allá detrás de sus pantallas. Pero bueno, como les había yo comentado al principio del programa, todo lo que inicia tiene un final y así es el caso de, pues, dos de nuestros colaboradores muy importantes de Media Visión. Hoy es su último programa de nuestro queridísimo productor y de nuestra editora Neira Lisbeth y nuestro productor Pedro Patatucci Sánchez, que siempre es el encargado de estar detrás de cámaras vigilando que todo esté bien. Y les voy a decir tal cual como es, que no se me vea la lonca, que no se me vea el calzón, que las cosas salgan bien. Pasa, Pedrito, pasa, porque nos cuido muchísimo, Pedrito, siempre poniéndome el micro y la gente. Nos cuido bastante, que sí me brillaba la gente. Ah, gracias. Ay, Pedrito. Lejos de... Pedrito siempre creía que yo lo abrazaba. Ya lo abracé. Yo no lo abrazo por eso del COVID, la sana distancia, ustedes pueden tener. Bueno, pero como bien he sabido, Pedro, lejos de estar aquí con nosotros, se ha convertido en un gran amigo fuera y dentro de Media Visión. Luego hacemos nuestras reunioncitas ahí, extras familiares, como dicen. Pero bueno, Pedro se va, pues, ahora sí, a probar suerte a otros lados. ¿No? ¿No voy a llorar? Muchísimas gracias. No cabido que hoy fue un programa muy especial por tenerlos a ustedes, un matrimonio de ejemplo y a un gran productor que no se va, porque siempre va a estar con nosotros. Y a nuestra querida Neira. Y a nuestra querida Neira nos encuentra aquí. A donde esté. Besos, mi querida Neira, porque sé que estuviste viendo el programa. Y de verdad, pues, nos vamos a despedir. Algo más que quieran decirle. A ver, el secreto de un matrimonio exitoso, ¿cuál es? Con una palabra, ¿cuál es? El... Comunicación. Comunicación, sin dudas. Sí. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Así es. Chicos, muchísimas gracias por habernos comentado, mandando saludos, está al pendiente de la transmisión. Fue un gusto nuevamente haber estado con ustedes como cada sábado en punto de la una de la tarde. Recuerden que el próximo sábado tenemos una cita también con algún tema que se da de relevancia. Yo soy Carly Miranda. Yo soy Femi Ruiz. Y nosotras somos... Entre ellas. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós.